Hola, mi nombre es Mia Y voy a hacer un One vs One Aquí con este amigo ¿Lista? Ok, él es muy froso ¿Ya me atoré? ¿Por qué siempre me atoró? ¿Só lista a perder? Creo Creo que voy a perder por muchos Creo que es también mucho lag No sé si tenga muchas notificaciones Abajo Me está ayudando y no le atino No sé si Si No sé si Me está ayudando Si ¡Ay! ¡Ah, no! Ok, está bien. Ahí está. Necesito mejorar mi puntería. Apurarme a apretar el botón. ¿Dónde está? Aquí está atrás. ¡Oh, shoot! ¡Come on! Está bailando bien. Ahí está. Ahí viene, 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 viene. ¡No! Me atoré. ¡Come on! ¡Vamos! Está bailando bien. ¡Ah, shoot! ¡Ah, shoot! ¡Come on! ¡Come on, my friend! ¡Come on! ¡No! ¡Come on! ¡No! ¡Ah! Ahí está. ¡Uh-oh! Ya me miró. ¡Se cayó! Ok, está acá atrás. Ok, acá está. ¡Come on! ¡Come on! ¡Ah, shoot! ¡Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on! ¡Nem! ¡Ah! Sí, miran, está pasando rápido el tiempo. ¡He's dancing well! ¡Ahí está! ¡Nice! ¡Te miré, amigo! ¡Ah! ¡Ahí está arriba! ¡Come on, come 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 on! ¡Come on! ¡Shit! ¡Come on, májate abajo, amigo! ¡Ahí está! ¡Come on! Podría perder por menos, ¿verdad? ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ja! ¡Ahí está! ¡Ah! Bueno, quiero mandarles un saludo a los del clan. ¡Ah! ¡Inmortal Squad! Que si quieren unirse a un gameplay, pues la contraseña siempre será 1, 2, 3. Para los 1 vs 1 es diferente. Tengo que quedar de acuerdo qué contraseña será para que no entren más jugadores. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Tú slow, my friend! Se acaba el tiempo. ¡Ahí tengo tiempo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estaba! ¡Ok! ¡Va a ser atrás! ¡Come on! ¡Dance! 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 ¡No! ¡Tú slow! ¡Ahí está! ¿Cómo es que ya se miran dónde estoy? ¡Ahí está! ¡Come on! ¡Come on! ¡Dance! ¡No! Voy a perder por muchos. ¡Ok! ¿Quiere otra? ¡12 por 1! ¡Nice! ¡Wow! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Dónde está! ¡Dónde estás, amigo! ¡Aquí está! ¡Chut! ¡Nice! ¡Aquí está atrás! ¡Creo! ¡Nope! ¡Nice! ¡Bailas bien, amigo! ¡Aquí viene! ¡Cama! ¡Nice! ¡Creo que no le va a gustar mucho! ¡Oh oh! ¡Satrás! ¡Mmm! ¡Nice! ¡Nice! ¡Ah! ¡Sí me quejo mucho de mi puntería! ¡Porque también! ¡Pónganse! ¡A ver! ¡Me pongo nerviosa! ¡Que no se me salga una mala palabra! ¡Ahí está! ¡Shut! ¡Con los nervios también de! ¡Que me lleguen por detrás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No le atine! ¡Nice! ¡Parece que ya se puso las pilas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Por fin dice! ¡Que por fin ganó! ¡No creo! ¡Dije! ¡Será mi fin! ¡Cama mi friend! ¡Come and dance! ¡Nope! ¡Ya se puso las pilas! ¡Come and! ¡Te está ayudando mía! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡No! ¡No se cayó! ¡Ahí está! ¡Sí se cayó! ¡Nice! ¡Antes de caer se me mató! ¡Ves! ¡Mío malo! ¡Ok! ¡Está atrás! ¡Ahí está! ¡Está atrás! ¡Eh lag! ¡Amigo lag! ¡No me ayudes! ¡Digo ayúdame! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Shoot! ¡Se cayó! ¡Ay! ¡Atrás! ¿Dónde está? ¡Acá atrás! ¡Ya se puso pesado lag! ¡Aún falta mucho tiempo! ¡Ok! ¡Aquí está! ¡Oh my gosh! ¿Cómo es que tiene tan buena pintería? ¡Ahí está! 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 no te muevas tanto y él está dando vueltas me está dando chanza y no mira así sí me gusta que me baile eso es jugar conmigo no lo puedo creer y no le atino ya me cansé de bailar y este lar que no me deja él está bailando súper bien me está dando chanza oh my gosh come on my friend oh no me está dando chanza de que gale wow nice come on no cambié de arma ya me cansé con esta no que me haga cansado que sea pesada pero realmente necesito una más rápida ellos me dan consejos de cómo disparar rápido pero se me hace muy difícil no no me caigo me caigo atrás no se acabó el tiempo ganó él bueno eso es todo por amigo por ahora amigo los miren en el siguiente video adiós 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 adiós